Este fin de semana los caleños podrán disfrutar de uno de los eventos de electrónica más importantes del país. Se trata del Festival Rituales, que se realizará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Llega por primera vez a Cali uno de los festivales de electrónica más reconocidos de Colombia, Rituales. Este evento proveniente de la ciudad de la Eterna Primavera viene con lo mejor de ese género musical. El Festival Rituales es el festival de música electrónica más grande del país, desarrollado en Medellín. Este año, 2023, vamos a tener la oportunidad de poder contar con ese festival aquí en Cali. Va a ser algo muy grande y especial, no solo para la ciudad, sino también para el Valle del Cauca. Este sábado 4 de noviembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico recibirá DJs de talla mundial como Ana, Héctor Oaks, Matador, Víctor Ruiz, entre otros artistas. Y pues tener la oportunidad de tenerlo en Cali, una edición externa y que sea Cali escogida para poder desarrollarlo, pues es algo de no perderse. No más de 5.000 asistentes vivirán una noche de experiencia, baile y sonidos envolventes. ¡Aro, al fin!